¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos de este su canal Alcarrizos Digital? Ramón Encarnación nuevamente con ustedes. Feliz domingo. Miren, Luis Federico Crespo Martínez es el payá. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con él, es un fajador. Es un fajador, una persona de las tantas que aún llegando a la adultez siguen siendo niños, porque así lo vemos nosotros a el payá. Miren, nosotros personalmente somos un admirador del payá, pese a sus locuras, por el tipo de persona que es, de dónde proviene. Pero él no ha sabido valorar el potencial que tiene. Lo admiro porque, aunque somos, digamos que contemporáneos, yo con unos años más que él, naturalmente. Pero siempre he visto en el payá una persona solidaria, trabajador, honesto. Pero ustedes deben saber que esta vez, y él sobre todo, debe entender que se equivocó en política. El comunicador puede tener su simpatía, pero no debe fanatizarse que fue lo que pasó con el payá y con el penco y con el PLD, naturalmente. Que él ha dicho muchísimas cosas de que no lo atendieron como debieron. Pero bien, si él buscaba esos beneficios, que no creo que estuviera buscando tanto esos beneficios, porque el payá ha demostrado que le gusta más trabajar que lo que pueda conseguir. Y es verdad, eso hay que reconocérselo. Pero también hay que reconocerle que no ha madurado esto que le está aconteciendo al payá debe servirle, servirle de ejemplo, de elección, para que en lo adelante él, como comunicador, sepa el rol que debe jugar. Que tenga su simpatía. Y ahora todos la tenemos. Vamos a ver. Miren, ustedes saben que lo sacaron de color visión. Anunció que se iba para Teleantilla. No fue posible porque le pusieron cláusulas para eso. No fue a Teleantillas. Ayer su programa Pégate y Gana con el Pachá salió en Teleradio. América y él llevó a su mamá con todo su derecho. Las madres no para la madre no hay hijos malos, pero yo le sugiero al Pachá que no exponga tanto a doña Luchi, una señora que con todo su razón es su hijo y siempre lo va a defender. Miren qué dijo ella ayer. Muy orgullosa de mi hijo, eso ha ganado 17 soberanos. En 30 años de carrera, 17 soberanos ha ganado. Y me siento muy orgullosa de mi hijo. Que Dios me lo bendiga en el nombre de... Yo sé que mucha gente me le quiere hacer mucho daño, pero que Dios lo perdone. Le deseo lo mejor y hay que le quiere hacer daño a mi hijo. Que Dios lo perdone. Que pagó un preso, doña Luchi. Usted fue una madre que trabajó 14 años frente a la clínica colomina en una casa de familia en la zona franca. Y usted no tiene apellido sonoro. Usted no estudiamos en Harvard. Yo creo que soy el fruto de una oportunidad a los 11 años que me dio Alejandro Sánchez, José Guillermo Sué y Nelson Javier el Cocodrilo. Es normal que un país de decisiones míos... ¡Este país es tan malo! Ah, perdón, perdón, perdón. No, no, disculpe, perdón. No le den malo ejemplo a este país. Nosotros somos tan malos en este país que asumimos a los extranjeros y les damos la mano. Dígame a mí que viví en Nueva York 18 años, que nos maltratan, nos discriminan. ¿Qué es tu nombre? ¿Estás hablando? No, no es piquipani. Nos discriminan y nos maltratan. Ok, si ya ha sido así y que tú llegas a Venezuela, ese puerto no te lo dan jamás. Nosotros somos un pueblo tan hospitalario que lo abrazamos a todos ellos. Pero tranquilo. Creemos que ya está bueno por el pachá y él debe entenderlo. Las personas en su entorno, que se lo digan porque de verdad que no está terminando bien. Y no es como se comience, sino como se termine. Esa es una frase que la conocemos todos. Pero sobre todo, yo personalmente, como les he dicho, yo creo que es una buena persona. Solamente que el niño todavía persiste en él. Él no ha madurado y tiene los años para haberlo hecho ya. Pero todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Enhorabuena todavía. Él está porque es un tipo con una energía. Señores, increíble. Lo del pachá es increíble. Viajar todas las semanas. Tomar un avión. Todas las semanas. Oigan, eso, eso tiene un precio. Y él no lo está pensando eso. Él no lo está pensando. Es posible que el pachá con ese ruido que hacen los aviones sufra de soldera. Un sol de sordera con los años. Porque eso no es posible. Bien, miren, en otro orden de idea. Ahora hablando un poco de política. Miren, por donde las cosas no andan bien es por el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, cada vez que pierde elecciones, como que se divide. Ya ustedes saben la división, ¿verdad? De Leonel que dejó el partido, que se yo. Pero ahora, gente que fueron electas por el PLD, se le han estado yendo. Que de eso se está tratando el asunto este de la segunda mayoría, para la carrera de la magistratura y la cosa. Del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿qué le aconteció al Partido de la Liberación Dominicana? Lo mismo que al Partido Reformista. Que fuera del poder, no son nadie. Lamentablemente, ¿cómo van las cosas? Entonces, el PLD se pondrá tan chiquito, tan chiquito el PLD, como el Partido Reformista y el PRD de Miguel Vargas. Porque se acostumbraron a estar en el poder. Fíjense, ustedes saben que dos diputados, Feli Bautista y Dionis Sánchez, electos por el PLD, renunciaron al PLD después de electo y se juramentaron con la fuerza del pueblo de Leonel Fernández. Entonces, al parecer, Leonel Fernández era el PLD después del profesor Bosch. Pero, después de tantos años en el poder, se acostumbraron tanto que ya no se conciben si no están en puestos públicos. Y eso es lamentable. Porque los partidos así no pueden representar, no pueden ser representativos en una sociedad. Porque ustedes lo que están demostrando, que lo que quieren es sus beneficios personales y a los grupos que ustedes representan. Pues miren, esta vez, el senador por la provincia de San Pedro de Macorís, doctor Franklin Peña, renunció a su militancia en el Partido de la Liberación Dominicana, mediante una comunicación dirigida al presidente de la organización, Juan Temístocles Montaz, y el secretario general, Reinaldo Párez Pérez. La carta tiene fecha del pasado viernes 13 de noviembre y fue recibida a las 6 y 16 minutos de la tarde. La información fue confirmada por el asistente del legislador, señor Melvin Guerrero. Dice la carta, una parte, permanecí en el PLD con la esperanza de que retomáramos el rumbo perdido y que las experiencias de las elecciones pasadas sirvieran para unificarnos. Sin embargo, el trabajo se ha hecho difícil. Persisten faltas del pasado que me han partido en el partido por el cual he luchado diariamente. He concluido. Digo adiós, dejando atrás amigos reales y compañeros, de los cuales me duele alejarme. Tomamos caminos diferentes, pero sé que en un punto nos encontraremos y podremos seguir luchando juntos por el bienestar de nuestro país, escribió el legislador en la carta. Pues, como ustedes ven, poco a poco, el partido de la liberación dominicana está en desbandada, aunque ellos quieran negarlo. Es así. Porque eso es lo que estamos viendo. Y mientras el PLD se empequeñece, crece la fuerza del pueblo, señores. Leonel Fernández sigue creciendo. Que no debiera volver a aspirar a ser presidente. Porque si usted, señor Leonel Fernández, en tres periodos que tuvo la oportunidad de hacer los cambios que demanda República Dominicana, y no lo hizo, usted no debiera. Usted debiera, en su fuerza del pueblo, usted ser un asesor y buscar sangre nueva, que ya usted no la tiene. Usted va en poco tiempo. Usted tendrá 70 años, que es una edad hábil, porque Balaguer a los 90 y tanto todavía fue candidato de la República. Pero no debemos transitar por ese camino nuevamente. Cuando hay tantos jóvenes con valores que podemos empujar, así es que, señor Fernández, por mucho que usted crezca, personalmente no creo que usted deba volver a aspirar a ser presidente de este país. Señores, muchas gracias. Hagan sus comentarios. No tienen que estar de acuerdo con nosotros, pero haga su comentario. Es su derecho. Gracias por su sintonía. Si no estás suscrito, suscríbete. Activa la campanita para que conversatorios como estos te sean notificados y tú puedas hacer tu comentario. Será pues hasta la próxima y gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.